A propósito de las diferentes propuestas de consulta popular que han lanzado algunos partidos políticos, diputados locales de Hidalgo dieron a conocer sus puntos de vista al respecto. Habría que revisar, porque yo insisto que cualquier consulta tiene que ser de beneficio para la generalidad de las personas y no por querer hacer una consulta que sea populista y que traiga un beneficio para determinado sector, pues sea necesariamente un beneficio para la generalidad de la población. Sin duda todas son importantes, quitar a los plurinominales, por supuesto la reforma energética, pero sin duda la que ha tenido un eco, un consenso, es la de los salarios mínimos, entonces esperemos que esta consulta popular, por un salario digno, se encuentre en la boleta del 2015. Bueno, el PRD ha estado trabajando por que se le consulte a los ciudadanos sobre la ley energética, esa fue nuestra primera propuesta. En cuanto a las otras encuestas, pues el jefe de gobierno del Distrito Federal fue una propuesta que él metió, fue una iniciativa de él y que estamos completamente de acuerdo, que estamos apoyándolo y que si otros partidos se unen a esa propuesta, bienvenidos y estamos completamente de acuerdo. Yo creo que hoy preguntarles a los ciudadanos, considerar que se pueda reducir el número de diputados en la Cámara, determinar los alcances, la representación y sobre todo el ejercicio financiero, que es lo que más impacta a nuestro país. Es válido, es válido, muy, muy válido y lo necesitamos, incluso, que nuestros ciudadanos opinen, pero la otra parte es que también debemos de tener la diversidad de ideologías al interior de lo que son nuestros, diríamos, dentro de lo que es la política. Este fue un reporte informativo de Síntesis Hidalgo. Lo invitamos a consultar la edición impresa o, si usted lo prefiere, a seguirnos por medio de las redes sociales. Mi nombre es Georgina Obregón. Ha sido un gusto estar con ustedes.